Pero vamos más allá respecto a la violencia. El gobierno del montaje, que quiso enseguida que no se hablara de la violencia contra Vox, y nos ha tenido diez días hablando del sainete balístico, que no sabemos si las balas y las cartas son de verdad, de mentira, o quién las ha mandado. Para eso hemos ido a los tribunales, para que se sepa. Pero lo que sí sabemos es que el montaje es que nos han tenido diez días hablando de esto, mientras ocultaban que los sicarios que manda Pablo Iglesias eran los que habían agredido a los españoles, a los trabajadores españoles, a la Policía Nacional en Vallecas. Y el gobierno hace quince días lo sabía porque les había detenido y lo ha callado en el mayor acto de corrupción que se ha perpetrado hace mucho tiempo en unas elecciones en España. ¡Qué buenos frutos van a traer estas elecciones! Por fin va a haber alguien que tenga que aguantar al macho alfa, y no van a ser los españoles. Ese machito alfa, llorón, que insulta muy bien, pero que le duelen mucho los insultos. Ese machito alfa, que incita muy bien a la violencia, pero que en cuanto le dicen algo a él... Sí, el otro día salió lloriqueando después de presentar una denuncia, diciendo que le habían llamado rata y chepudo. Pues es verdad que es un insulto muy feo, y que a nosotros no nos gustan los insultos, pero ¿qué nos encontramos nosotros cuando entramos en las redes sociales? Todo tipo de insultos y de amenazas todos los días, y no andamos lloriqueando. Y tendríamos más derecho para quejarnos. El que no tiene ningún derecho para quejarse es el que ha traído a España la violencia, los escraches, la batasunización de la política española y los insultos que dijo que había que naturalizar. Y Rocío no lo insultó. Lo único que hizo fue negarse a condenar al dictado de Pablo Iglesias, con las palabras del machito alfa, el sainete balístico, y le dijo que condenara a él, y que se levantase y se fuera a una comisaría a denunciar. Y se picó, como un... bueno, no lo digo. Y se picó, y se levantó la periodista imparcial, y le cogía de la manita. Pablo, quédate. Que no, que Pablo se va. El día 4 ya lo ha dicho, que va a aceptar una puerta giratoria en el duopolio mediático. Que va en taxi al debate, vuelve con Chófer. Que se va de Vallecas a Galapagar, a la primera de cambio. Que critica las puertas giratorias. Y ya le tiene preparado uno del duopolio mediático, un programita de televisión. En cuanto a los madrileños y los españoles, le echéis y le mandéis con el rabo entre las piernas el día 4 de mayo. Luego están los que van a sustituir a Podemos en la política española. Más Madrid, que cuando se han presentado a nivel nacional, dicen más país. Si no se atreven a decir más España, ¿cómo van a representar a los españoles? Si tienen la misma vergüenza y el mismo auto-odio respecto a nuestra patria, respecto a nuestra conciencia colectiva, nuestra identidad, respecto a la mejor herencia de nuestros padres y de nuestras madres, que es nuestra patria. Más país. Otros que tienen, como iglesias, la lengua muy larga y la piel muy fina. El otro día le dijo Rocío Monasterio, y quite usted esa cara de amargada. Bueno, eso, dicho así, si uno no ha oído lo que han dicho antes, pues hombre, parece una salida de tono. Pero le acababan de llamar aberración, impunemente, sin que la señora Barceló, la Gabilondo Barceló, la Gabilondo el hermano, el que quería traer tensión a la campaña de Zapatero. ¿Os acordáis mucho los más mayores, verdad? Pues ahora era Ángel Barceló, la de la tensión con Pablo Iglesias. Vaya montaje que tenían preparado. Pero a Rocío no la sometieron. Rocío hizo lo que tenía que hacer y nos representó a todos mejor que nadie. Y luego está el otro. Luego está el otro. Biden Gabilondo. ¿Lo habéis oído estos días cuando habla del progresismo progresista que va en la progresión de la progresividad, que es de centro, pero centrado, no centrista, pero centrista, no centrado? ¿De verdad que ha dicho esto? ¿En qué idioma habla la izquierda? ¿A quién se dirigen? ¿A qué trabajador da empleo? ¿A qué parado le da la prestación? ¿A qué joven le da un futuro? ¿A qué mujer le da seguridad en las calles? ¿En qué idioma habla la izquierda? ¿Por eso no pueden salir a las calles? ¿Por eso se disfrazan con sudadera para ir a Vallecas? ¿Por qué hablan un idioma extraño? Hablan en chino. Porque ante China están arrodillados. Ese Gabilondo que, claro, como se equivoca y nos resulta hasta tierno, parece un moderadito y que inició la campaña electoral a los Sánchez en noviembre, diciendo que él no iba a pactar con Iglesias y compañía. Hay que agradecerle que se haya quitado la careta antes del día 4, cosa que no hizo Pedro Sánchez y que le dijese en el debate a Pablo. Pablo, Iglesias, Pablo, nos quedan 12 días. Le faltó decir, haz algo. Pues ya lo había hecho el contratista de matones, ya había mandado a sus sicarios a Vallecas y habían sido detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que desde aquí damos las gracias y lanzamos un viva. Viva la Policía Nacional y viva la Guardia Civil. Ya lo había hecho Pablo. Y Marlaska, mientras tanto, ocultándolo. Pero más Madrid, Mónica García, Errejón, Pablo Iglesias, el pobre Gabilondo, son figuras irrelevantes. No serían ningún problema para los españoles. Porque Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del Gobierno y ha tenido sitio controlando el Centro Nacional de Inteligencia porque Pedro Sánchez le ha puesto en el Consejo de Ministros. Porque Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ilegítimo de España, mintió a los electores, especialmente a la buena gente que votó al Partido Socialista porque pensaba que defendía sus convicciones o porque era el partido de sus padres o de sus abuelos o por la razón que fuera. Y que se encontraron con que este señor fue a las elecciones diciendo que no pactaría con los de las cartillas de racionamiento y que nos llevaban a Venezuela, que no pactaría con el separatismo golpista y que no pactaría con los terroristas. Pues bien, han pactado con todos los enemigos de España, del orden constitucional, de la libertad, de la unidad de nuestra patria y de los mejores valores que caracterizan a la sociedad española. El problema es Sánchez, el peligro es Sánchez y por eso para Vox que sale a ganar estas elecciones no es tan importante el resultado de Vox como que estas elecciones sean el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez que es el gobierno de la mentira, el gobierno de la ruina, el gobierno de la muerte. Se mosquean mucho cuando le llamamos ilegítimo y dicen que no aceptamos los resultados electorales. No, no, si los aceptamos. Ya sabemos que es el presidente legalmente elegido. Bueno, habría que ver si todos esos diputados que juraron en falso la Constitución, todos los separatistas, tenían que haber tenido el acta de diputados. Nosotros pensamos que no. Pero bueno, ese es un capítulo aparte. Por supuesto que es ilegítimo mentir a los españoles. Por supuesto que no se puede subir uno a esta tribuna, pedir el voto y luego hacer exactamente lo contrario. Por supuesto que no. Y lo vamos a decir una y mil veces. Sánchez gobierna ilegítimamente la nación española. Sánchez gobierna ilegítimamente la nación española. Sánchez gobierna ilegítimamente la nación española.